Hola bricoladoras y bricoladores, bienvenidos a Consulta al Manitas de Bricopared, yo soy John y estoy aquí para intentar responder algunas de vuestras dudas junto con Lucía que la responde en el blog. Hoy vamos a ver qué nos cuenta Miguel Ángel de Artajona, bonito pueblo, impresionante fortaleza. Dice Miguel Ángel, hola Manitas, ¿se puede utilizar aguaplase en el exterior? Sería para tapar una fisura. Miguel Ángel sí se puede, por supuesto que se puede, de hecho aquí mismo tengo un producto que se llama aguaplase exterior, que sería uno de los que te recomendaría yo. ¿Por qué digo uno de los que? Porque las fachadas, bueno, pues tienen sus cositas y no siempre vamos a necesitar el mismo producto. Vamos a preparar todo un poco y te lo explico con más detalle. ¿De acuerdo Miguel Ángel? Hasta ahora mismo. Bueno Manitas, vamos a ver, se puede utilizar aguaplase en el exterior, hay un aguaplase que precisamente se llama aguaplase exterior. Pero, ¿por qué tengo aquí dos productos? Porque las fachadas tienen una serie de características. Las fachadas sufren mucho estrés térmico, o sea, pueden estar muy frías o muy calientes y eso hace que haya muchas dilataciones y contracciones. Y además, el acabado de las fachadas es diferente que el de un tabique interior. El acabado de las fachadas es fratasado, no está lucido, que es otro sistema y queda esa textura que vamos a ver ahora más rugosa. Entonces, si yo pongo aguaplase con una espátula y lo dejo muy lisito, eso evidentemente va a cantar al ojo, porque toda la fachada está con una textura y la grieta con una textura diferente. Lo hemos visto muchas veces por ahí, que dices, mira, qué grieta han arreglado. Vale, vamos a intentar evitar eso. Lo primero, como siempre, ahora os explico por qué los dos productos. Lo primero, como siempre, abrir la grieta en forma de V. Esto no tiene más misterio que rascarla y darle un perfil así en V para que el producto entre mejor y la diferencia entre la fachada y el producto sea un poco más abrupta, de manera que agarra mejor. Esto lo podemos hacer con la esquina de la espátula. Tenemos este tipo de rascadores, en realidad no es muy importante, un destornillador viejo, digo viejo porque a lo mejor se estropea un poco, si es mucho lo que vais a hacer. Yo tengo aquí esta espátula que me da para rascar todo tipo de superficies y con esta espátula vamos a empezar, que sería rascar la grieta en V. Tengo dos grietas ahí, ahora os voy a explicar por qué. Vámonos a la pared. Ya tengo esta grieta abierta en forma de V para quitar esos bordes sueltos que pueda haber y para que el producto penetre bien. Ahora voy a por la otra. A lo mejor estáis pensando por qué tengo una brocha en la mano, pues porque el polvo siempre es enemigo de todo lo que vayamos a aplicar a una pared. Pinturas, masillas, plastes, etcétera. Así que estas grietas ya están preparadas para trabajar sobre ellas. Vamos a ver cómo. Bueno manitas, pues vamos al lío. Os voy a contar una cosa. Habéis visto muchas veces cuando se trabaja en fachadas y demás cómo con un cepillo los operarios mojan las paredes. ¿Por qué? Porque los productos que vamos a aplicar sobre la pared, la pared misma, los productos que se utilizan para hacerla son muy porosos. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos aplicar un producto y ese hormigón, ese ladrillo absorbe enseguida muy rápido la humedad del producto, con lo cual se deshidrata y nos interesa un secado que tenga su tiempo. En este caso no vamos a mojar esas grietas, vamos a utilizar una solución más sencilla, sobre todo para cosas pequeñas y es darle una imprimación. Una imprimación que podría ser fixacryl de Beysier, que es un producto que se mezcla con agua, tres o cuatro partes de agua y luego se da a brocha. Pero vamos a tomar atajos. Fixacryl en spray. Ya veréis qué sencillo. Me voy a la pared con esto y en un momento tengo las grietas imprimadas. Esto ya sabemos que hay que agitar muy bien, bastante más que esto, pero yo ya lo tenía agitado. Ya sabéis que yo hago un poquito de trampas. Y mirad qué sencillo. Vamos a darle así un toque y esas grietas ya están imprimadas. Bueno, esta por arriba un poco menos que me he desviado, pero no pasa nada. Le volvemos a dar y listo. No os agobiéis que aquí todo tiene solución. No casi todo. Vamos a por los productos. Bueno, pues mientras se acaba la imprimación, que es bastante rápida, yo he preparado la mezcla del plaste. Ya sabéis, leer las instrucciones, mirar bien las proporciones para que luego los productos cumplan su función. Y además también vamos a poner en la descripción del vídeo o en algún sitio en la pantalla, no sé dónde lo vamos a poner, pero os vamos a dejar un enlace por si alguien no sabe cómo se mezclan los plastes. ¿De acuerdo? Yo voy a empezar a aplicar. Voy a coger un poquito del plaste. Le voy a dar primero en ese sentido para que penetre bien en la grieta y luego ya en el otro sentido lo igualo un poquito. aquí voy a intentar dejar una pequeña capa de material para luego fratasar e intentar imitar el acabado de la pared. ¿De acuerdo? Bueno, algo así sería. Luego, como lo vamos a fratasar, tampoco hay problema porque quede alguna rayita o demás que precisamente es lo que vamos a buscar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vámonos con la otra grieta y con el otro producto. Enseguida volvemos. Bueno, y vamos con el otro producto. Este producto es una masilla que está ya lista al uso, así que ya sabéis que esto es mucho más sencillo. Es coger y aplicar. En este caso voy a rellenar solo lo que es la grieta. Después, cuando seque, le daré una capita por encima para imitar el acabado, pero sobre todo si es una grieta un poco profunda es mejor trabajarla así, en dos fases, vamos a decir. Entonces, igual que antes, en este sentido, para que penetre bien y luego quitamos lo que sobra. Ahí estaría, más o menos. Ahora tenemos que esperar a que esto seque porque si no, cuando yo vaya a imitar el acabado, la parte de la grieta, hay más producto. Entonces, va a estar más blando, se me va a fastidiar. Y esto, en cuanto empiece a secar un poco y esté medio fraguando, vamos a intentar fratasarlo. Así que, nos toca otra vez esperar. Bueno, pues llega el momento de la verdad. Vamos a intentar imitar la textura del fratasado. Esto no es una ciencia exacta. O sea, no hay una manera. ¿Por qué? Porque hay muchos fratasados, dependiendo del material, del fratas. Esto es un fratas, con esto se fratasa. Algunos lo llaman también talochar. Esto sería la talocha. Igual tiene más nombres y nos lo podéis dejar en los comentarios. Bueno, cambian mucho. También depende del operario. Entonces, hay que hacer un poquito de ensayo y error. Yo voy a mojar esto un poco. Lo oscurro aquí, en el borde de la cubeta y vamos a ver cómo se da. También voy a probar con la esponja, que a veces... Bueno, pues aquí ya vemos que la textura del aguaplast no es la misma de cuando he pasado la espátula. Ya se va quedando un poquito más rugoso. Esto es lo que vamos a intentar conseguir. Esto luego, pintado, se nota mucho menos. Así que tranquilos. Vamos a ver qué pasa con la esponja, porque esto, como decimos, es ensayo y error. Si tenemos un fratasado muy, muy, muy vasto, pues tendremos que hacer una cosa un poco más salvaje. Aquí yo le doy bien y yo veo que, bueno, pues también, en realidad, quedan bastante parecidos. Es buscar ahí un poquito y probar, probar. A veces con una brocha húmeda, si está la masa un poco más húmeda, también se puede hacer. Que es lo que vamos a intentar después aquí. Y nada, una vez más, vamos a esperar un poquito. Vamos a teletransportarnos adentro de un rato. Bueno, pues ya tenemos esta primera aplicación completamente seca y ahora vamos con una segunda. Vamos a coger el producto que da Aguaplast relleno, es elástico. Y vamos a aplicar un poco por encima. Voy a hacer la grieta entera, porque luego vamos a intentar el acabado de dos maneras diferentes. Así que, necesito bastante. Esto ya lo tenemos ahí. Ahora, ese acabado, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos imitar un poco la textura de la pared, la textura rugosa. Esto hay que hacer pruebas, porque hay varios métodos y nunca sabemos en cada acabado cuán nos va a ir mejor. Primero voy a probar con esta brocha. Le quito un poco el exceso de agua y voy a ir difuminando estos bordes donde se junta la pared con la masilla que he aplicado. Los voy a ir difuminando y luego suele funcionar también muy bien hacer puntitos. Pero ya os digo que esto es probar. Probar y ver que nos queda mejor. Este queda bastante aparente. Sobre todo, tener en cuenta que luego lo vamos a pintar. Con lo cual va a disimular mucho más. Voy a probar otro método que suele funcionar también bien, que es una esponja. Y hacemos más o menos lo mismo que con la brocha. Voy a difuminar aquí un poco y vemos cómo queda. Y probamos también lo de los toquecitos. En realidad es probar, a ver si nos convence. A mí me parece que con la esponja me ha quedado un acabado un poquito más fino y con la brocha algo un poco más vasto, más grueso. Depende lo que tengamos en la pared, pues nos decantamos por una cosa o por otra. Tened en cuenta que luego esto, cuando lo pintemos, también yo creo que no se va a notar nada. Bueno, pues ya veis, bricoladores y bricoladoras, a una pregunta tan simple de Miguel Ángel como se puede utilizar Aguaplas en el exterior, pues hemos dado una serie de soluciones que depende a qué nos estamos enfrentando. Tenemos muchos productos y se trata de buscar el más adecuado. Recordaros que miréis las fichas técnicas, que siempre nos van a ayudar mucho. Y de momento nada más. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis el enlace a nuestro blog de Brico Pared, donde entre Lucía y yo os contestaremos todas vuestras dudas. ¿De acuerdo? Pues ala, Miguel Ángel, a trabajar. ¡Hasta pronto!